Programando Falsamán, el Cisribán Entre Rimo, Conga y Bongo, la potencia africana Ololiuki, alele Ololiuki, ale, ale Ololiuki, alele Ololiuki, ale, ale Ololiuki, ale, ale Ololiuki, ale, ale Ololiuki, ale, ale Dime Sorongo, que es lo que tengo Que cuando vengo, todo lo compongo Dime Sorongo, que es lo que tengo Que cuando vengo, todo lo compongo Con este ritmo tú gozarás, con este ritmo tú bailarás Dime Sorongo, que es lo que tengo Para que baile la juventud, este ritmo como melenco Que cuando vengo, todo lo compongo Que cuando vengo, todo, todo, todito lo compongo Dime Sorongo, que es lo que tengo Con este ritmo tú bailarás, con este ritmo tú gozarás Que cuando vengo, todo lo compongo Rimo, 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 tambor Tambor, tambor y flores Rimo que traigo yo, ya tú ves Dime Sorongo, que es lo que tengo Oro, liuki, ale, le 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 ¡Olo liuki, alele! ¡Olo liuki, alele!